La expareja sigue con su gran éxito en su gira hasta que se nos hizo, ahora están por Estados Unidos. En su último concierto en Texas, los famosos cantantes deleitaron a sus fans con sus canciones. Pero lo que llamó la atención fue que Mijares abre tremendos ojos cuando su ex Lucero se pone a bailar mientras él toca la guitarra. Al darse cuenta Lucero le comenta algo al padre de sus hijos. En los comentarios se leen Un babero para Mijares. A mí que no me digan que este par se ama intensamente. Lucero le coquetea y ¿qué tal Manuelito? Es que lo amo, él quiere disimular pero no puede. Ándele Manuelito, atrévete como dice tu canción. Después del primer beso es más fácil lo demás.